Que gordo, pichuco, hay que despedir a la camarada mexicana, ¿eh? ¿Vos dirás, algún motivo? Lo que más le agrada a Lupe Ese es algo que me gusta tanto, ninguno Ah, este muchacho, en París, con ustedes Cállese la boca Esta puerta se abrió para tu paso Este piano tembló con tu canción Esta mesa, este espejo y estos cuadros Guárdale tu derecho de tu voz Es tan triste vivir en que recuerdo Cansa tanto escuchar ese rumor De la lluvia sutil que llora el tiempo Sobre aquello que quiso el corazón No habrá ningún igual, no habrá ninguna Ninguna con tu piel ni con tu voz Tu piel, magnolia que mojó la luz Tu voz, murmullo que incidió el amor No habrá ningún igual, todas murieron Desde el momento en que dijiste adiós No habrá ningún igual, no habrá ninguna Ninguna con tu piel ni con tu voz Tu piel, magnolia que mojó la luz Tu piel, magnolia que mojó la luz Tu voz, murmullo que incidió el amor No habrá ningún igual, no habrá ningún igual No habrá ningún igual, todas murieron Desde el momento en que dijiste adiós ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Sos son un fenómeno! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias!